Bueno, desde la clase pasada nosotros comenzamos a ver el tema de arreglos, de hecho ya se quedó por ahí una tareita, voy a retomar estos ejercicios que hicimos la clase pasada, miren como ven, ya tengo yo aquí el proyecto 1, que es el primer proyecto con el que nosotros vamos a empezar. Siempre en este curso voy a manejar una numeración de proyectos y todos los códigos se los voy a compartir para que ustedes los tengan como referencia. Bien, en este ejemplo, en esta parte que estábamos viendo de arreglos, quiero mostrarles, uno de sus compañeros mencionó una forma específica que hay para iterar sobre arreglos. Arreglos, ¿sí? Vean estos ejemplos que tenemos aquí, aquí hay un arreglo que se llama carros, este es un arreglo de strings o de cadenas y está inicializado inmediatamente. Estamos creando el arreglo y asignándole valores, ni siquiera tenemos que decir cuántos son, con la asignación directa ya sabe que son 4 que van del 0 al 3. Entonces, a su vez, también tenemos este que es de números, números enteros y este es un arreglo de números, ¿no? Tal cual. Bueno, lo que quiero que vean es que en las dos formas que tenemos de iterar sobre arreglos, hemos estado usando mucho el ciclo for que va con alguna variable, vamos a poner aquí sí la jota, y este ciclo for mientras que esta jota sea menor que el tamaño de un arreglo, por ejemplo, carros.length y especificamos los incrementos de uno en uno, ¿ok? Esto es lo que normalmente nosotros hacemos en un ciclo tradicional. Bien, existe esta variante de iterar sobre arreglos y colecciones, ¿sí? Colecciones, nosotros vamos a ver al final del curso, pero esta es una forma de iterar. Vean, para el caso del arreglo de números, nosotros podemos declarar a un iterador y del tipo, ¿sí? ¿De qué tipo tendría que ser? Como va a iterar sobre los elementos del arreglo, en este caso es el arreglo de números, entonces este debe de ser del mismo tipo. Y este es el iterador, vamos a decir que I es el iterador que me va a permitir recorrer al arreglo. Entonces, con los dos puntos, hagan de cuenta que estamos haciendo una definición de un iterador que va a empezar en el primer elemento hasta todos los elementos que tenga el arreglo en incrementos de uno en uno. ¿Cuándo conviene usar el otro estilo de iteración? Cuando ustedes tengan que hacer iteraciones especiales, que no deban comenzar en el cero, o que deban seleccionar solamente algún conjunto de todos los elementos, o que los incrementos sean distintos o sean decrementos, ¿no? Pero si van a hacer una iteración, un recorrido normal de uno por uno de todo el contenido del arreglo, entonces pueden usar esta estructura que es mucho más sencilla, ¿no? Es una variable del tipo de datos que esté declarado el arreglo hasta el nombre del arreglo. Y aquí se imprimiría lo que contiene. En este caso, el que va a iterar sobre carros, también es un iterador, pero del tipo de datos que tiene este arreglo, y vean, se imprimen igual. En ambos casos, las is no representan ningún problema porque son locales al ciclo. Entonces yo puedo usar una acá, otra acá, y si yo tuviera más arreglos, no pasa nada. Ahora, otra cosa que quiero que observen, el arreglo puede tener los corchetes adelante del nombre del arreglo, o antes del nombre del arreglo, ¿sí? En ambos casos es correcto. Lo que importa es que vayan los corchetes vacíos, que nos permite que cuando hacemos la declaración de un arreglo, estos se identifique como tal, ¿no? Como un arreglo. Entonces, en este ejemplo, lo único que vamos a ver es cómo, con estos iteradores, van a salir los datos que tienen ambos arreglos, ¿ok? Entonces, ustedes tienen esta opción de estar usando el que es como el iterador completo, o un iterador abreviado, que es mucho más sencillo, ¿no? Porque si no van a hacerle ninguna modificación especial a los incrementos, o van a empezar exactamente en el cero y van a recorrer todos, pues pueden usar este, ¿ok? Entonces, esto es lo primero que quería yo comentar. En segundo lugar, si ustedes recuerdan, yo ya les dejé inclusive una tarea con este ejemplo. Y vamos a trabajar sobre este ejemplo porque nosotros debemos empezar a hacer separación de código en clases, ¿sí? No vamos a tener este estilo de programación en donde vamos a estar incluyendo todo dentro de la clase principal. Nosotros vamos a empezar a separar, ¿ok? Entonces, para separar, sí vamos a tratar de hacer métodos que me permitan hacer o realizar los cálculos que necesito y que me devuelvan los resultados, ¿ok? Entonces, aquí lo primero que voy a hacer, este es el ejemplo arreglo números, voy a hacer una aplicación principal. En la aplicación principal voy a pedir los datos y voy a hacer que se ejecuten los métodos. Y después voy a hacer una clase separada con la cual yo voy a realizar todas las operaciones. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos aprender a programar con un diseño mucho más organizado que todo en el mismo código. Entonces, voy a hacer una clase principal. Esta clase principal es la que va a tener el método main, ¿sí? Y en esta clase principal es en donde yo voy a pedir todos los datos que yo necesito para trabajar con el arreglo de números. Recuerden que nosotros tenemos este... Bueno, este lo voy a cerrar. Tenemos estos dos arreglos que son un arreglo de edades y un arreglo de estaturas. Entonces, estos dos los voy a mantener. Todo lo que es la captura de la información la voy a mantener, ¿ok? Entonces, esto lo voy a copiar porque este es... Imagínense si tuviéramos una interfaz gráfica, pues que esto es exactamente la interfaz con la que le vamos a pedir al usuario que nos escriba cosas. Si se fijan aquí, nuevamente aparece este rojo. ¿Por qué? Pues porque como me lo traje para acá, me hace falta hacer el Trous, que es el manejo de excepciones que necesitamos. Y aquí voy a manejar esta del Number Format. No sé por qué me está saliendo. Bueno, ya los dejo, pero esta yo no creo que la necesite. Creo que la seleccioné yo misma. Bueno, entonces, este segmento de código lo que hace en la clase principal, que va a ser mi clase de la cual yo voy a partir, tiene la declaración de dos arreglos. Yo los voy a dejar en cinco para las pruebas. Tiene la declaración de dos arreglos. Luego, tenemos la declaración de mi canal de comunicación con el teclado, ¿ok? Este es un Buffer Reader asociado a un flujo de datos de entrada que está con el System In, que es mi teclado. Luego, este ciclo For, que lo que va a hacer es pedir los datos de la edad. Y los datos de la estatura. Y conforme me los van proporcionando, pues estos se asignan respectivamente al arreglo de edades y al arreglo de estaturas. Bien, con esto nosotros ya tenemos la información que necesitamos. Ahora, yo necesito hacer una clase en donde se encuentren las operaciones que voy a realizar con los arreglos. Entonces, voy a poner esto, operaciones, arreglos. Tal cual. Esta no va a llevar un método main. Esta clase es un tipo de clase que me va a permitir crear todos los métodos que yo necesito para resolver todo lo que tengo en esta parte, ¿sí? El primero de ellos, si ustedes se fijan, es el de imprimir los datos, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí en operaciones arreglos un método, método público que no me va a devolver nada y que lo que va a hacer es imprimir el contenido de los arreglos, ¿ok? Imprime arreglos. Para que me imprima los arreglos, yo necesito pasárselos. Necesito mandar estos dos arreglos que están aquí, edades y estaturas. Si se fijan, uno es un entero y el otro es un flotante. Entonces, voy a pasar un arreglo de enteros. Cuando yo lo paso como parámetro, yo le puedo poner cualquier otro nombre, tal cual, y así lo voy a recibir, lo voy a tratar dentro del método con este otro nombre. O puedo usar el mismo. Y aquí voy a poner el otro, que va a ser un arreglo de flotantes. ¿Sí? Estoy pasando dos arreglos como parámetro. Básicamente, lo que van a venir son dos objetos con toda la información. No se les olvide que cada arreglo en Java es considerado un objeto, ¿ok? Bien, como yo ya los tengo, entonces, bueno, pues voy a usar este mismo código que está aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Este no va a devolver nada, ¿ok? Este solamente va a imprimir la información de ambos arreglos. Entonces, aquí voy a poner arreglo enteros. De hecho, aquí podemos aprovechar, vamos a usar este estilo que nosotros podemos usar, de la I, dos puntos, hasta el arreglo enteros. Para imprimir, sí, diga. ¿Alguien estaba preguntando? Y luego también voy a poner el otro, que me va a permitir, vamos a ponerlo así. Este se va a llamar arreglo enteros. Este es uno, como ven, un método genérico, porque, pues yo le voy a pasar un arreglo de edades, pero que tal después yo tenga otro arreglo con números enteros y lo puedo usar. Entonces, vamos a empezar a hacer métodos que sean más generales, que me permitan reutilizar, que me permitan aplicarlos en diferentes casos, ¿no? Y aquí voy a hacer el de flotantes. Ahí están. Y este va a ser, en el caso de los flotantes, son estaturas. Aquí, bueno, pues se queda con esto. Arreglo. Ah, es que este va desde un float. Vean que tenemos que usar el tipo de datos correcto para poder iterar sobre el arreglo. Y arreglo flotantes. Ok. Entonces, tengo ya este método con el cual yo voy a poder iterar sobre los dos arreglos. Ahora déjenme ver este qué error tiene. Arreglo, ¿por qué me están diciendo? Este es un I para flotantes, flotantes, arreglo flotantes. Y arreglo flotantes y viene como un flotante. Este, no sé por qué me está pidiendo que lo ponga, cambiar el tipo a entero. Arreglo flotantes en su posición. Ah, ya, aquí nada más hay que poner la I, perdón. Es la pura I, lo único que tengo que poner, no es la posición, es el puro I. ¿Por qué es el puro I? Porque el I ya toma el valor que tiene la posición. O sea, hace un recorrido y el recorrido, el recorrido es el valor que tiene en la posición. Y va a recorrer todos. Por eso tiene que ser del tipo correcto. Lo vamos a probar para que vean que esto es así. Nosotros tenemos un recorrido de valores enteros sobre el arreglo de enteros. Y aquí tenemos un recorrido de valores flotantes sobre el arreglo, completito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uso esta clase y cómo uso este método? ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí, en principal, voy a declarar un objeto de ese tipo, de esa clase. Para que yo pueda usar los métodos de la clase operaciones arreglos, yo tengo que declarar un objeto de ese tipo. ¿Sí? Lo voy a incluir aquí, en esta parte donde están todas mis declaraciones. Y voy a crear un objeto que se llame operaciones arreglos. Le puedo llamar oper. Y tengo que instanciarlo, igual que hemos hecho en otros ejemplos, como operaciones arreglos. ¿Ok? Entonces, esto es una forma como nosotros vamos a empezar a crear una separación de código. Y aquí, en el principal, lo único que voy a hacer es llamar a los métodos. Inclusive, yo podría hacer un método en operaciones arreglos para leer estos datos que estoy obteniendo en esta parte de arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo llamo? Le pongo oper.imprimearreglos. Y vean, como ya está esperando un arreglo de enteros, y yo aquí tengo un arreglo de edades, le paso el arreglo de edades y luego el arreglo de estaturas. Vamos a probarlo para ver que funcione. ¿Ok? Entonces, llamando a llamar a este método, lo ejecuto. Y bueno, pues primero tenemos que dar las edades. Y ahí están las edades. Ahora las estaturas. Y a ver aquí en la edad, ¿qué estará pasando? ¿Qué me está pidiendo? Aquí, aquí pasó por un error. Perdón, casi no los escuché, pero lo voy a volver a ejecutar. Yo creo que puse algo mal. Era en edad. Es que como que me brinqué. Exacto, estoy mal yo, sí es cierto. Estoy proporcionando mal los datos. Que esto también se debe de... Se puede... Sí, gracias, eh. Es que en edad, no van todas las edades primero, sino va edad, estatura, edad, estatura, ¿verdad? Y hay que ver cómo podemos verificar esto. Ahí va. Exacto, 23, 1.56. Va. Y luego 26, 1.50. 29, 1.90. 22, 1.2. Ahí está. Ahora sí. Ahora, vean, la parte que estábamos probando no era la captura de datos, sino era la impresión de valores, ¿ok? La impresión de valores, bueno, pues aquí quedaron como... Las voy a hacer más amplias para que se vean. 20, 23, 26, 29. Aquí están, ¿no? Correctos. Y luego las estaturas, 1.56, 1.56, 1.50, 1.9 y 1.2, ¿ok? Entonces, como ven, los iteradores están funcionando bien y de esta forma nosotros vamos a empezar a hacer esto. A desde una clase separada hacer el llamado a las operaciones, ¿ok? Entonces, vean, lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Como tarea, me los voy a traer tal cual y vamos a empezar a hacer algunos, ¿ok? Aquí en operaciones arreglos los voy a poner y los vamos a ir probando uno por uno. Este ciclo que permite calcular el promedio de edades y estaturas, pues le voy a cambiar como un método. Ahora, este método en realidad voy a hacer uno para cada uno, porque eso de estar pasando para los dos arreglos no es por ahora como lo mejor, dado que más adelante vamos a modificar más este ejercicio para pasarle un arreglo de objetos, ¿ok? Entonces, aquí voy a hacer un método público que me devuelva un promedio de edades primero, ¿ok? Vamos a trabajar con el promedio de edades solamente. Un promedio debiera ser, perdón, debiera ser un valor flotante. Cuando yo voy a hacer un método y lo voy a definir, no solo tengo que decir, pues, el nombre del método, ¿no? Sino que también preferentemente debo especificar un valor de retorno, no un void. Void es como si estuviéramos haciendo procedimientos. En este caso nos interesan las funciones. Ustedes saben lo que es una función y proporcionan un valor y devuelven un valor y el valor viene tipeado. Y aquí como nosotros queremos conocer el promedio de edades, entonces definimos que el promedio sea de tipo flotante, ¿ok? Y también, pues, yo necesito nuevamente el arreglo que tienen las edades. Entonces, como el arreglo es de tipo entero, voy a poner este int, el promedio, este, el arreglo, pues, lo puedo llamar igual de enteros, ¿no? Esto es lo único que voy a manejar como la plantilla. Y vean, en cuanto yo declaro este formato, este tipo de plantilla, yo necesito establecer, este se pone rojo porque hay un tipo de dato especificado como retorno. Entonces, necesito declarar el retorno, tengo que devolver, ¿qué es lo que debo de devolver? Pues, es un flotante, ¿ok? Este flotante, pues, por lo que yo quiero hacer aquí, debería de ser el promedio, ¿no? Le voy a poner así, flotante promedio, lo voy a inicializar a cero por ahora, y vean, pongo el return promedio. Y con eso, pues, yo ya tengo, este, libre esta parte del error. Siempre que declaramos un nuevo método que va a tener una devolución de tipo, debo de devolver ese valor, debo de devolver un tipo de acuerdo a lo que especifique. Bien, ¿cómo se hace el promedio de algo? Pues, esto es sencillo, ¿no? Ustedes simplemente deberían de tener un acumulador. No sé si conocen el concepto de acumulador, pero vamos a manejar aquí un acumulador en general, que va a tener el valor de cero, de inicio. En este acumulador, voy ya exactamente a guardar la suma de todas las edades, y después de que saque la suma de todas las edades, pues, ya la divido entre el tamaño que tiene el arreglo. ¿Cómo sacamos la suma de todas las edades? Pues, podemos hacer nuevamente un ciclo for, vamos a aprovechar estos que son abreviados, que me va a permitir recorrer valor por valor hasta todo el arreglo de enteros, ¿ok? Aquí voy valor por valor, recuerden aquí está ahí, va a tomar cada valor que ocupa cada posición en el arreglo de enteros de forma contigua, ¿ok? Y el acumulador, pues es eso, va a acumular. Esto podemos hacerlo así, acumulador más i, ¿sí? Y recuerden, tiene el valor, o yo puedo poner el más igual, simplemente, ustedes prefieren la otra anotación, podemos poner más igual. Más igual es lo mismo que acumulador, es igual a acumulador más i. Después de que este ciclo for termina, ¿qué hago? Pues, mi promedio va a ser el resultado de dividir el acumulador entre el arreglo enteros punto length. Claro, tendría yo que poner, ya no voy a necesitar manejar este valor de promedio, porque ya estoy calculándolo todo, ¿no? Aquí voy a decir, voy a devolver el valor acumulado entre el arreglo de enteros, ¿ok? Este punto length, recuerden, que nos va a devolver el tamaño del arreglo. Es muy bueno que nosotros utilicemos length en lugar de cualquier número, porque además nosotros podemos estar haciendo este uso de este método para calcular el promedio de cualquier arreglo de enteros, tal cual, ¿ok? Entonces, esto es hacer un método general, que yo podría pasarle otro arreglo distinto, que no sea solamente el de edades, que sea otro, que sea arreglo de enteros, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a probar? Ahora, esto, nos vamos a ir nuevamente a la clase principal, a donde tenemos nuestro, pues, para hacer las pruebas, ¿no? Desde donde vamos a llamar todo. Y yo lo que quiero es obtener el promedio, ¿no? Yo quiero saber el promedio de edades de todas las que me han proporcionado. Entonces, voy a poner simplemente un letrero. Este letrero le voy a poner exactamente esto, el promedio de edades. ¿Y qué voy a hacer? Voy a concatenar el resultado de una ejecución de ese método. Para eso, utilizo nuevamente oper, punto, y con promedio edades, pasándole, por supuesto, el arreglo de edades, que es el único que tenemos de tipo entero. Debería devolverme el promedio de edades que haya yo proporcionado, ¿sí? Entonces, vamos a ver, nada más que ahora le voy a poner menos, porque voy a poner que sean tres solamente, y un promedio de edades entre tres. Entonces, lo ejecuto, vean, y vamos a dar aquí, pues, tres edades, que me sea fácil. Uno punto veintiocho, veintiuno, uno punto cincuenta y seis, y veintidós, y uno punto sesenta y siete. Entonces, aquí está, bueno, pues, el promedio de edades está muy sencillo, ¿verdad? Pero ahí está, ¿no? Este, esta es la forma como nosotros podemos ir agregando más funcionalidad a nuestro código. Hacemos el otro, es muy sencillo, es igual que este, básicamente, yo voy a copiarlo, lo copio, lo pego, y lo que le voy a cambiar es que sea de flotantes, ¿sí? Aquí no voy a pasar un arreglo de enteros, aquí va a calcular el promedio de estaturas, y voy a pasar un arreglo de flotantes, ¿ok? Este no va a ser un arreglo de enteros, sino un arreglo de flotantes, y es igual el acumulador, nada más que este acumulador, este ciclo for, debe de ir sobre valores que son de tipo float, ¿ok? Y el arreglo, pues, no es este, es el arreglo de flotantes, y un arreglo de flotantes. Aquí lo que voy a hacer, cambiar nada más la documentación, para que calcule el promedio de estaturas, ¿ok? Bien, voy a corregir aquí el código, ahí está. Entonces, estos dos son iguales, uno saca el promedio de edades, y otro saca el promedio de estaturas, ¿ok? Y acá, pues yo simplemente voy a agregar otro letrero, para imprimir el resultado del promedio de estaturas. Aquí vamos a llamar a promedio de estaturas, y este, por supuesto, que es el de estaturas. Promedio de estaturas, arreglo de estaturas, ¿ok? Entonces, vamos a ejecutarlo, y vemos, 26, 1.5, 27, 1.6, 28, y 1.7. A ver cuánto me da, ahí está, el promedio de edades, pues es 28, 27, 26, da 27, y el otro es 1.5, 1.6, pues es 1.6, ¿no? Entonces, bueno, con eso, este, vamos haciendo estos ejemplos. Aquí ya tenemos esto, sí es muy bueno que se paren, o sea, háganle cuenta que el programa principal debería de tener lo mínimo de código, casi solamente son llamadas a la ejecución, porque los frameworks de desarrollo de aplicaciones que se están utilizando, además, en muchísimas empresas en México, este, son así, o sea, dividen toda la parte de interacción con el usuario a través de las interfaces gráficas, todo eso se llama la vista, ¿sí? Se divide de la lógica. Si ustedes ven aquí, tenemos, en todos estos casos, lo que yo les estoy poniendo a hacer, son métodos completamente autocontenidos, son métodos que realizan su trabajo internamente, ¿no? Lo que sí, pues es que les tenemos que proporcionar información a los métodos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer el mayor de las edades y el menor de las edades, ¿no? Y luego, pues ya, ustedes hacen el de las estaturas y demás. Entonces, aquí voy a hacer nuevamente un método. Los métodos yo los estoy haciendo públicos. Después vamos a ver todo, todo lo que estamos viendo. Hay unas cosas un poquito adelantadas, pero es para que tengan un ejemplo completo. Pero vamos a ver desde el objeto más sencillo, la construcción de objetos, todo eso nos falta. Y también vamos a ver qué es esto del public, o qué es privado, o qué es el estático, ¿ok? Porque todos esos son modificadores de los métodos, modificadores de los atributos. Entonces, ahorita nada más los estamos usando como ejemplo, pero los vamos a ver, ¿ok? Pues aquí voy a hacer un método público. ¿Por qué los hago públicos? Porque yo quiero eventualmente hacer una librería, ¿sí? Esto que estoy haciendo aquí, pues si se fijan, yo podría en lugar de ponerle promedio de estaturas, yo le podría poner promedio de flotantes, o promedio de arreglo de flotantes. Hacer una librería de métodos. Y después distribuir la librería. No tiene ningún sentido que yo haga una librería y ponga todo lo que es la captura de información y el despliegue de datos, ¿no? Sino, nosotros normalmente lo que proporcionamos como librería son métodos que reciben algo y devuelven algo, ¿ok? Esta es la forma como nosotros programamos porque estamos haciendo como componentes de software aislados, ¿sí? Bien, aquí voy a sacar un método público, por eso son públicos, porque yo quiero que después los usen más, no solamente mi programa, sino que yo lo distribuya como una librería y se puedan usar en otro código, ¿ok? Entonces aquí voy a poner el mayor. Para devolver el mayor de las edades es un entero. Entonces tengo que decidir exactamente el tipo de dato que voy a devolver. Como las edades son enteros, entonces voy a devolver un entero. Y aquí voy a poner mayor o entero mayor, por ejemplo. Dentro de un arreglo. También voy a pasar el arreglo de enteros. Con esto yo voy a encontrar el valor más alto que hay en un arreglo de enteros. ¿Cómo se hace esto? Bien, aquí para obtener el más grande y que además yo tengo que devolverlo, lo tengo que devolver como su valor exactamente, pues voy a declarar a un entero una variable que se llame mayor. Y este mayor, pues voy a decir que es cero. Ahora, en este caso en particular, aquí lo estoy haciendo solo para quitar el error que me genera no tener una devolución. Pero voy a poner aquí este return mayor, ¿no? Estoy haciendo esto. Pero la forma más adecuada de hacer la asignación inicial de un mayor es suponer que el mayor de mi arreglo es el primero, ¿sí? El primer valor que está en el arreglo. ¿Cómo le digo que este mayor, que este valor mayor es el primero? Pues yo voy a decir aquí que es igual a lo que tiene el arreglo de enteros en su posición cero. Bueno, con esto yo ya estoy diciendo que el más grande es el primero. Y entonces voy a comparar este primero contra todos los demás. Aquí sí voy a hacer uso de un ciclo for porque voy a empezar en el siguiente valor, ¿sí? Porque ya no tiene caso que yo compare al mayor consigo mismo. Ahora voy a comparar a este mayor con todos los demás. Si encuentra uno más grande, entonces lo vuelve más grande, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? Voy a hacer un ciclo, aquí se va a hacer un ciclo completo. Voy a decir que esta y empieza en el 1, ¿ok? No va a empezar en el 0, el 0 ya lo tengo. Mientras que I sea menor que arreglo enteros punto lente. Y pues en incrementos de 1. Entonces esto lo que tiene que verificar es si... En la posición que voy, miren, aquí vamos a empezar en el 0. Este es el primer elemento que hay. En el segundo elemento es el 1, ¿ok? Voy a comparar el que está en la posición 0 con el que está en la posición 1. Ahora no voy a ocupar el de la posición 0, voy a ocupar a mayor, ¿sí? Entonces aquí voy a decir, si lo que estoy viendo en la posición siguiente... ¿Cuál es la posición siguiente? Si arreglos... Perdón, arreglo de enteros en su posición y... Este es el siguiente porque voy a empezar en el 1, luego va el 2, luego va el 3. Entonces, si lo que está en esa posición es mayor que el que ahorita yo digo que es el mayor, ¿qué debe de pasar? ¿Hola? Pues que se establece un número mayor. Exactamente, mayor ahora va a ser ¿quién? Pues el que acabo de ver, ¿no? Porque resulta que ese fue más grande. ¿Sí o no? Esto es un intercambio nada más, o sea, reasigno como mayor a ese que acabo de encontrar. Y eso va a ser para todo el ciclo. Ahora, el único detalle es que si dentro del arreglo hubiera 2 o 3 que tienen el mismo valor y los 2 o 3 son los más grandes, pues hasta el último va a encontrar como el más grande, ¿ok? Eso tiene como de defecto. También tiene como defecto que no sabemos cuántos mayores hay. Aquí yo no sé si mi arreglo entero está completo de puros números iguales. Si todos fueran 10, 10, 10, 10, 10, pues entonces va a iterar sobre todos buscando a un mayor cuando resulta que todos son iguales. Bueno, eso no se resuelve aquí fácilmente, eso lo podemos resolver muy bien cuando manejemos colecciones, ¿ok? Entonces, esta es la forma como vamos a encontrar al entero mayor. Y de igual forma, nosotros vamos a hacer para encontrar al entero menor. Lo copio de una vez y nada más vamos a invertir las condiciones. Que encuentre el menor de las edades, ¿no? Aquí este es el menor. El mayor, aquí nada más va el mayor de las edades. Y entonces este otro método se va a llamar entero menor, ¿verdad? Nada más vamos a cambiar aquí un poquito la lógica, está muy sencilla. Aquí le vamos a decir que el mayor, pues ya no se va a llamar mayor, se va a llamar menor. Aquí podemos hacer un refactor. Vean, yo selecciono la variable con botón derecho, le digo refactor, rename y escribo menor. Menor y me cambia todas las que coinciden con esa variable. Entonces ahora el menor, pues estoy suponiendo que es el primero, ¿sí? Luego voy a recorrer el arreglo desde el siguiente hasta todo el tamaño del arreglo. Y si lo que estoy visitando, ahora sí lo vamos a cambiar, es menor que el menor, entonces ahora el nuevo menor es este que acabo de visitar, ¿ok? Es exactamente lo mismo, pero con el código inverso. Listo. Entonces lo vamos a probar. Esto, recuerden, es solo para las edades, ¿ok? Voy a poner unos letreros. System of print. La edad mayor es. Y voy a concatenar una llamada a óper punto entero mayor y le paso el arreglo de edades. Y es igualito para poner la edad menor. La edad menor. Y entonces aquí vamos a buscar al entero menor del arreglo de edades. Y lo probamos, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar este código. Son solo tres edades las que ahora sí las voy a dar, este, poner 18, 1.6, y 20, 1.5, y 22, 1.4. A ver, y ahora sí dice la edad mayor es 22, es correcto, y menor 18, ¿ok? Bien, voy a dejar entonces este, así. Ya vieron cómo he ido aumentando. Aquí faltaría todavía el mayor de las estaturas y el menor de las estaturas, ¿ok? Y también haría falta estos dos, el arreglo de enteros. Les voy a dejar definido este método. Ahorita se los voy a enviar. Este, yo subí el paquete anterior, el de la clase anterior, lo subí al Classroom. Entonces ahí ustedes pueden, este, retomarlos. Les voy a volver a subir este mismo código. Digo, eh, lo voy a empacar como proyecto 1, y, este, ustedes lo van a poder continuar tal como yo lo dejé. O lo pueden hacer desde, desde un principio, ¿no? Entonces, vean, aquí este es un método que genere un arreglo de enteros con las edades ordenadas, ¿no? Simplemente les voy a definir la plantilla, ¿ok? ¿Cómo es la plantilla? Aquí voy a hacer un método público que me va a devolver un arreglo de enteros. Aquí le voy a poner de plano que devuelva, devuelva o devuelve un arreglo de enteros. Entonces, como tiene que devolver un arreglo de enteros, voy a poner el tipo, y el tipo es un arreglo, ¿ok? Para definir que esto es un arreglo base. Así, entonces, voy a poner arreglo enteros ordenado, y le voy a pasar como parámetro el arreglo, el arreglo de enteros. Pues este ahora sí que va a estar desordenado. O sea, le paso uno que va en desorden y me va a devolver uno que debe de estar ordenado. Y aquí, entonces, vamos a declarar este arreglo de enteros, que se va a llamar ordenado, por ejemplo. Este arreglo de enteros, y lo voy a inicializar en null, porque este es un objeto, ¿ok? Y le pongo return ordenado, ¿ok? Con esto, yo ya tengo definida mi plantilla. Un arreglo de enteros ordenado. Y un arreglo de flotantes es igual, nada más que, pues cambiamos, ¿no? Cambiamos todo esto a flotantes. Este es un arreglo de flotantes. Y paso un flotante, por supuesto, un arreglo de flotantes. Y este es un float, ¿ok? Entonces, estas son las plantillas que vamos a manejar para estos últimos dos ejercicios que ustedes tienen que finalizar. Estos últimos dos ejercicios, sí les va a tomar un poquito de más trabajo, ¿ok? Tienen que ver cómo le hacen para generar un arreglo a partir de otro e irlo ordenando. Si no me equivoco, algunos de ustedes deben estar llevando de forma simultánea una materia de algoritmos, ¿no? Creo que han de estar llevando algoritmos. Bueno, pues ahí a lo mejor ustedes ya vieron métodos de ordenamiento. Si no los han visto, pueden ustedes consultar cualquier referencia o busquen en internet métodos de ordenamiento. Y van a ver, hay muchos, muchos, muchos. Yo no les voy a pedir ninguno en particular. Lo único que les estoy pidiendo es que ambos métodos van a devolver un, en este caso, este es un arreglo de enteros ordenado. Y en el otro es un arreglo de flotantes ordenado, ¿ok? Y los demás, bueno, pues aquí hacen falta dos métodos que son como los de acá arriba, que es el menor de las estaturas y mayor de las estaturas, ¿no? Y todos los demás, pues ya, ya está hecha su tarea casi, casi, ¿ok? Este, bien.